Bueno, les doy la bienida a una nueva charla del curso internacional de motilidad digestiva pediátrica, doctor Ricardo Reynoso. En este caso va a hablar, aprovechamos para hacer un recordatorio de que este sábado, sábado 11 de septiembre, se va a desarrollar el simposio de trastornos funcionales digestivos 2021 del grupo Finders de Colombia. Donde participa gente de toda Latinoamérica. También para fin de mes, Stelzomit Laskan 2021, que se va a desarrollar también con disertantes de toda Latinoamérica. Y volvemos a recordar el séptimo congreso mundial de gastroenterología, patología y nutrición pediátrica, que se va a desarrollar del 4 al 7 de diciembre del año 2024, para que ya nos vayamos preparando. Y esperando poder encontrarnos y no hacerlo virtual. Este curso de motilidad digestiva está auspiciada por la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología y Patología y Nutrición Pediátrica, por el SIDEMO, el Círculo de la Motilidad Intestinal de la República Argentina, y por la Sociedad Argentina de Pediatría. En esta ocasión nos acompaña un querido amigo motilista de los más importantes del país, el doctor Gabriel Solsi, que nos va a hablar de manometría pancolónica, desde la teoría a la realidad, frente al paciente. El doctor Solsi es un gastroenterólogo infantil del Instituto Gama y del Hospital Provincial de Rosario. Fue fellow del sanatorio del niño de Rosario, formándose con los doctores Costa Guta, Tabaco y Xiomara Rives. Y fue un fellow research en el Hospital de Pittsburgh, donde hizo motilidad con el doctor Carlo Di Lorenzo. Así que bueno, es un placer, querido amigo, te cedo la palabra, Gabriel. Buenas noches, gracias Román, gracias a toda la orientación. Muy contento de estar acá, pudiendo contar un poco la experiencia y las dudas, que tengo más dudas que respuestas, sobre esto de la manometría colónica. Ahora, vamos a compartir pantalla, verá que acá estamos. La idea es poder charlar sobre el tema y cualquier duda estoy a la discusión de todos ustedes, incluso si alguno tiene la respuesta me van a ayudar a mí también. Entonces, vamos a hablar sobre la manometría pancolónica y qué es lo que plantea la teoría y qué es la realidad cuando tenemos a un paciente con la necesidad o no de hacerle una manometría colónica. Obviamente que no es fácil, después de cómo dejaron la vara, nuestros amigos que hablaron sobre manometría rectal, como Ana Roca, Daniela y Gabriel Verón, y menos con la charla de Borrelli de la otra vez. Pero bueno, vamos a tratar de ayudar y resolver algunas dudas. Vamos a ver introducciones y generalidades de la manometría colónica, la utilidad específicamente en la enfermedad de Hirschund, sobre todo cuando hay una mala evolución clínica, posquirúrgica, y bueno, como decía, dudas, preguntas, respuestas o no respuestas y miscelandas. La función del colón es triple. Tiene que mantener la flora bacteriana, absorber el agua y electrolitos, y regular el tránsito y almacenamiento transitorio de la materia fiscal. En realidad sabemos que podemos vivir sin colón, pero no sin algún otro órgano, pero en definitiva esta es la función principal del colón. ¿Hay un micrófono abierto? Y el mecanismo de acción es lenta, propulsión distal, mezcla continua, contacto con la mucosa y cambios tónicos y fásicos de presión intraluminal. Para que haya un estímulo necesitamos, para que haya una actividad necesitamos el estímulo hormonal, con la colesitoquinínea que hace un reflejo gastrocolónico, la motilina que aumenta también la actividad colónica, el comer, que es el, por eso le decimos que el mejor momento para los pacientes constipados ir de cuerpo es posprandial, donde los hidratos de carbono y las grasas estimulan, y en cambio las proteínas inhiben. El despertar también es un buen estímulo, y también está lo neural con el simpático, que inhibe la contracción motora y estimula los esfínteres en los cierres, y el parasimpático que aumenta la contracción motora y relaja el esfínter. El colon está recorrido por dos tipos de ondas de contracción, lentas, retro y autopropulsivas, que hacen que todo esté dando vuelta en el mismo lugar, que es por donde se absorbe el agua dentro del aparato digestivo, de masa, que es el movimiento rápido, y los movimientos anterogrados de colon derecha, están en colon derecho y anterogrados y retrogrados, sobre todo en colon izquierdo. Y las contracciones de masa, que son varias por día, sobre todo como les decía, el despertar y el postprandial, que es lo que después vamos a ver que le echa y piscis. Si yo quiero evaluar el colon, tengo varias formas de evaluarlo. La estructura anatómica, con endoscopías, con imágenes, radiografía, colon por enema, TAC, resonancia. Y si quiero ver su función motora, tengo también varios estudios, que ahora vamos a charlar algunos de ellos. Y la función sensitiva, que es con el varostato, que es más a nivel rectal, pero es rectocolónica, que se evalúa sensorialidad. Entonces, la motilidad intestinal colónica, la podemos evaluar, por ejemplo, no solamente con la manometría, sino con marcaderos radiopacos. Esta es una enumeración breve, pero es un poco para introducir el tema. Que los marcaderos radiopacos, entiendo que casi todos lo conocen, es un estudio simple, no invasivo, con radiación mínima, reproducible. Puede mostrar de manera objetiva la presencia de constipación. Y hay varios métodos, está el simple de una cápsula, y que hay que hacer una radiografía el día 4, de la ingesta de esa cápsula. O el método Metcalf, que es más conocido, que es tres cápsulas, y que marca mejor las horas, y se hace una placa al cuarto y séptimo día de ingerido. Y en el método Metcalf, permite ver incluso las horas del tránsito intestinal. Entonces dividimos el colon en tres partes, derecho, izquierdo y recto sigmovido. Y según dónde están los marcadores, acá por ejemplo están del lado izquierdo, y ahí hay algunos aislados ya a nivel sigmovido, y eso se multiplica por un factor de 1.2 y permite ver las horas. Y este es el mismo paciente, que tiene todos los marcadores retenidos a nivel rectal, recto sigmovido, y esto es compatible con disinergia colónica. Está la gamografía, que realmente yo no tengo experiencia, pero existe y se usa, lo que pasa es que es costoso, es prolongado, 3 días de duración, pero necesita exposición radioactiva, y sin embargo es bien tolerado. Y la otra contra, que el tamaño de la cápsula no sirve para los muy chicos, y los pacientes muy pequeños, nos permitiría ver según dónde se va ubicando el radioisótopo, el movimiento o la actividad colónica. Y por último el SmartPill, que mide pH, también mide temperatura, pero es muy costoso, y mide también presión, y permite estudiar todo el aparato digestivo, y según dónde va avanzando, hay diferentes pH o presión, y se sabe dónde está la presencia o no de un trastorno. Entonces vamos a hablar específicamente de la manometría. Es una organización temporal y espacial de la contracción del aparato digestivo. En el caso del colon, nosotros necesitamos saber, por un lado, si se propaga o no se propaga, la contracción, la velocidad de propagación, la amplitud, no es lo mismo que tenga 30 milímetros de mercurio, ya lo vamos a ver más adelante, que tenga 180, y la duración a lo largo del tiempo. Entonces, es otra válvula de presión, y eso va a un monitor, y a su vez va perfundiendo en forma constante agua, y cuando hay una contracción, eso produce un stop, un freno en el catéter, y vuelve en forma retrógrada, como presión hidrostática, para ser leída por la computadora, y después vemos el trazado. Acá vemos, por ejemplo, este es un catéter de manometría rectal, la bomba de discusión, esta es una bomba, la bomba de Andorfer, que es el sistema convencional, y la foto que había presentado Román es de la manometría de alta resolución, y acá está ahí en la computadora, acá está con el paciente, esta es una colostomía, un paciente de una manometría colónica, está el paciente colostomizado, y están los catéteres y colocados en la manometría. Las características normales, ¿qué sería normal en una manometría colónica? ¿Qué necesitamos ver? Que la amplitud, que es un parámetro importante, tenga como mínimo 80 milímetros de mercurio, algunos autores hablan de 60, pero como mínimo 60 o 80 milímetros de mercurio, que dure mínimamente 10 segundos, o sea que no sea algo muy breve, que se propague por lo menos 30 centímetros de colon, si es todo el colon, obviamente que es mejor, porque si hay una propagación que se queda en un catéter solo, no sirve, o no es productiva desde el punto de vista de la motilidad, la frecuencia como mínimo ha ido a cuatro veces por día, en adultos, en niños es más frecuente, y el estímulo a su vez, ¿cuáles son? Comer, despertarse, que es el reflejo gastrocolónico, por eso ya vamos a ver, durante el estudio se le da de comer al paciente. Y vemos que está asociado con la desplicación, o el tenismo evacuatorio, y este es un catéter colocado, de manometría, con los sensores cada 10 centímetros, y a su vez, bueno, como veían, eso está colocado a la bomba de infusión, y vamos viendo si hay actividad o no colónica. Esto es una manometría colónica normal, fíjense, acá es 25, acá no es importante, pero acá estamos hablando de 89 milímetros de mercurio, 120, 78, y es propagada, esto es, permite el transporte del bolo fecal. En cambio, en este caso, hay actividad acá, hay actividad en un catéter de 220, en un sensor de 225, pero no se propaga, lo cual esto es ineficiente. Esto, fíjense, el colon transverso hasta el sigmoide, está medido con sensores cada 10 centímetros, entonces esta es un episodio contractil ineficiente, lo que yo acá puse como anormal, depende del caso, pero por lo menos esto no es suficiente, para decir que el paciente tiene una manometría colónica normal. Con esto, si tiene esto solo, es patológico. Y bueno, vamos a hablar un poquito, a través, la base o la biblia para nosotros, los que hacemos motilidad, son los consensos de especialistas, y bueno, en especial en este, y vamos a ver qué nos cuenta este consenso, sobre la manometría colónica. El protocolo, y ya vamos a hablar del protocolo, si es simple o no es simple, ¿verdad? Eso ya lo vamos a ver más adelante incluso. Se coloca el catéter a través de una colonoscopía, y necesitamos radioscopía, porque es con un hilo guía. Posterior a la endoscopía, necesitamos que el paciente se recupere, y que esté despierto, para producir o no, después, que se alimente, y ver si hay actividad colónica. Recuerden que cuando dormimos, en situaciones normales, en las personas sanas, el colon descansa también, y no tiene actividad. O sea, descansa desde el punto de vista de la motilidad, no desde el punto de vista de la absorción de líquidos. El estudio consta de tres fases, con un monitorio continuo, el ayuno de 60 minutos como mínimo, una ingesta y poingesta, y después, si es necesario, si no hay actividad, se hace estímulo con bisacodilo, para ver si hay, o sea, para conocer un poquito más mejor la actividad, o si hay respuesta normal o no del colon. Y si es necesario, cuando no hay actividad, o sea, si es normal la actividad, no es importante, pero si después de seis horas de estudio, el paciente no presenta actividad, vamos a tener que chequear, si realmente el catéter está bien colocado, o a lo mejor, se plegó, o está todo en recto, y nosotros creemos que estamos bien, y en realidad, la no actividad no era porque no tenía actividad el paciente, sino porque en definitiva, estaba el catéter en un sector que no tenía que haber estado. El tipo de catéter puede ser de 8, 24 o 36 canales. Los sensores pueden estar ubicados en presión a distancia, de 1 a 15 centímetros, según el catéter y la edad del paciente. Si es un paciente más joven, más cercano al catéter, los sensores, perdón, y si es un paciente que tiene hasta 180 centímetros de colon, necesitamos que sea la distancia mayor, para medir mayor distancia colónica. Los sistemas utilizados habitualmente son de perfusión, y ahora en estos últimos años, tenemos los estados sólidos, que yo en particular no tengo experiencia, lo que la ventaja sería que tiene un uso en forma ovulatoria. ¿Qué hacer o qué valorar cuando hacemos el informe? Tenemos que ver si hay respuesta colónica, o sea, si durante ayuno uno no espera actividad, pero bueno, si hay actividad, bienvenido sea. Sobre todo vemos qué pasa después de comer, si hay o no la presencia de ese HPC, que sería la propagación colónica normal, y si hay o no reacción post-medicación, en caso de que sea necesario el estímulo. Como les decía, la existencia o ausencia del HPC, la presencia de contracción propagada, si también queremos saber si hay o no propagada, o retrógrada. La necesidad o no del uso del misacordilo, la deposición o no durante el estudio, es bueno que el paciente tenga deposición, y qué pasó durante esa contracción. La verdad que es lindo, para los que estamos en esto, ver en un momento que el paciente está haciendo, incluso que está defecando, en el momento que está la actividad colónica, y en alguno constipado, hasta hemos visto esos chicos retencionistas, que están haciendo fuerza, y uno ve el colon que está con la actividad, y que quiere vencer ese filter que el paciente tiene cerrado. Lujo que nos damos los motilistas. Algunos son más lindos, un parque, entonces lo vemos. Y a diferencia de la manometría antrodenal, aprovechando que Borrelli algo contó, el inicio del otro día de este método, el inicio no es en el antro, sino que puede empezar en cualquier segmento del colon. Obviamente que una de las actividades empieza en cualquier segmento del colon, pero uno desea que todo el colon tenga, en algún momento, actividad propagada. las indicaciones. Y ahí viene un tema interesante, lo cual limita mucho este estudio, porque, por ejemplo, diferenciar entre constipación funcional y motilidad colónica, es un método importante, interesante, y en realidad he tenido pacientes que cuando uno después de la manometría le dice, pero mire, la verdad que es todo normal, le da mucha tranquilidad a la familia, pero a la inversa, cuando hay dismotilidad, crea un nuevo interrogante sobre la necesidad o no de cirugía, para definir si realizar cirugía o no en pacientes constipados, refractarios. No quiero entrar en esto que hablabas un rato con Román, cuál sería un paciente refractario, qué margen de tiempo le damos a un paciente para definirlo como refractario, dos años, dos meses, sabemos, obviamente que dos meses no, pero a lo mejor dos años, y el paciente hizo un tratamiento intermitente, y uno cree que es refractario. Decidir si ranastomosar o no cuando el paciente fue colostomizado justamente por constipación. Conocer si hay mejoría de la función motora en los pacientes que están con un tratamiento con el neoma enterolado por constipación. Evaluar la función colónica en los pacientes con síntomas persistentes por Hitchburn o una malformación anorectal. Y yo también quise traerles de la bibliografía, y no de libros, sino de charlas, qué piensan los adultos, la utilidad, esto es una charla en adultos del 2019, y ellos ven la utilidad de la manometría para ver cómo está la actividad colónica, dirigir el tratamiento, o sea, es muy grosso modo, acá nos resume mucho, tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, y indicar una respuesta terapéutica. Más o menos, hablan del mismo idioma que hablamos nosotros los gastroenterólogos infantiles. Ahora vamos a pasar a un segundo ítem, que es lo que hablamos de la utilidad en los pacientes con Hitchburn. Sobre todo cuando hay una mala evolución. Y quería traerles algunas historias clínicas como introducción al respecto. Este es un varón de dos años, masculino, con la enfermedad de Hitchburn. Buena evolución después de una primera cirugía que estaba colostomizado. Se hace el cierre de colostomía, y a partir de ahí tiene poco desarrollo pondo estatural, vómitos, cólicos importantes. Y a los ocho meses del cierre quirúrgico, una alteración metabólica importante, lo cual hace una nueva colostomía. Y entonces vamos a estudiar este segmento de funcionalizado para conocer su actividad motora previo a la reconexión o no. O sea, si valdría la pena o si ese segmento de funcionalizado estaba alterado realmente desde el punto de vista motor o otra de la causa por la cual estaba el paciente con mala respuesta. Fíjense, hay actividad en un sector, pero en otros sectores no, lo cual en este paciente tiene una mala contracción colónica. Acá está la pieza quirúrgica de esta manometría, o sea que en este aspecto no había un error, o sea, no había, la manometría fue muy certera en cuanto al diagnóstico, pero, pero, fíjense, había presencia de células ganglionares, o sea que el cirujano inicialmente lo había reconectado porque el anatomopatólogo le dijo hay células ganglionares, pero sin embargo no funcionaba. Segunda historia clínica. Otro varón de 8 meses de edad también estaba colostomizado. A las 48 horas de vida se hizo la primera cirugía, a las 35 una obstrucción colónica o una nueva colostomía y ahora vamos a estudiar ambos segmentos para conocer el funcionamiento y nuevamente si reconectado o no. Acá está el catéter, los dos catéteres, un catéter y el otro ya que estábamos cubriendo dos segmentos colónicos distintos en simultáneo. Colón derecho acá, este es colon derecho y colon izquierdo insisto en simultáneo y fíjense la propagación que había y a pesar de estar colostomizado y estaba como como si fuera un reloj bien cronometrado y vos ves la actividad que avanza del colon derecho que estaba funcionante y el colon izquierdo que estaba desfuncionalizado y sin embargo tenía actividad propagada. Entonces en este caso se decidió reconectar ambos segmentos. Y ahora bueno, vamos a ver un poquito esto es un poco de historia ya del 2000 cuando tuve el honor de trabajar con Carlos y Lorenzo en Pichur y ahí fue donde presentamos las cuatro situaciones quirúrgicas cuatro situaciones que hacían por la mala por lo cual había mala respuesta a los pacientes con enfermedad de gifur. acá también es muy interesante este artículo del 2011 donde la hipótesis que tienen que también esta flor es Carlos de Lorenzo por Hyman que falleció el año pasado ellos ven de que la HPC o sea esta actividad colónica necesita por un lado el estímulo para que haya propagación pero por otro lado necesita un biofeedback que frene esa actividad entonces al no tener el reservorio y el recto en toda la zona recto a sigmodia normal el paciente tenía hiperactividad justamente por la ausencia del freno a nivel recto a sigmodia y acá quiero compartirle un hermoso artículo que que trabajó la gente del Garhan nuevamente Ana Roca Daniela Neder que para mí es muy interesante y muy importante y me gustaría que todos lo lean que nadie se pierda la oportunidad de leerlo esto del año 2020 o sea del año pasado y ellos claramente hablan qué pasa con los pacientes con síntomas persistentes sin estenosis o estenosis y van dividiendo y plantean que quizás que la manometría no rectal y quizás haya un problema de acalacia del esfínter algo que ya charlaron en la primera reunión una constipación funcional es más o menos también lo que habíamos hablado ya en el 2000 con Carlos y Lorenzo y normal donde puede ser un trastorno funcional y también plantea el artículo qué pasa con la incontinencia y un poco plantea qué pasa ante cada situación por lo cual quería traérselos a ustedes y compartirles porque la verdad que me saco el sombrero por el artículo de nuestros amigos y otra vez quiero compartir con ustedes charlas de este año incluso del congreso que fue en junio si no me equivoco en junio o mayo donde trabajan y hablan también qué pasa con los desórdenes motores y los trastornos obstructivos en los pacientes con gilprun y ellos van escalonadamente la ausencia de reflejo la manometría rectal primero para asegurarse y plantear un poco lo que también estaba en el artículo que les conté del Garrahan de revaluar la toxina botulínica y el mismo doctor Jacob que trabaja con el doctor Di Lorenzo pone la foto Di Lorenzo y qué es lo que dice Di Lorenzo entonces me pareció simpático interesante por qué no traerlo a ustedes si hay un rol para la manometría colónica en el manejo de estos pacientes hay un rol en la manometría colónica en el manejo de estos pacientes sí pero solamente después de haber descartado algún trastorno obstructivo relacionado con la cirugía y aquí quería también traerle un poco de grupo de pacientes que evaluamos con la manometría colónica en Hirschlund 36 niños 29 eran varones entre 6 meses y 141 meses de edad la mayoría con cirugías previas pero no todos entonces los pacientes que no tenían cirugía previa se evaluó el colon para conocer su funcionamiento y 2 tenían actividad patológica y 3 actividad normal bueno esto acá en grupo pequeño mucho no se puede hablar pero es interesante esto de 31 niños con cirugía previa 22 de ellos o sea el 71% tenía actividad patológica totalmente o parcial como el caso clínico que les había mostrado ¿no es cierto? que ya fueron resecados y a pesar de eso obviamente este grupo sesgado con mala evolución pero fíjense que el paciente fue resecado fue reconectado porque la anatomía patológica era normal y sin embargo tuvo actividad patológica alterada por lo cual habla también acá de la importancia o no de hacer manometría colónica para evaluar esos pacientes previo a una reconexión o incluso previo a la primera cirugía lo que pasa que es muy complicado en los Hirschlund este tipo de estudios cuando incluso la cirugía premia y ahora vamos a pasar al último grupo de de charla donde yo voy a ir planteando algunas dudas que alguna alguna tengo respuesta y la mayoría no pero bueno me gustaría escuchar después la opinión de ustedes de algunos de muchos entonces la primera pregunta un poco de lo que yo le iba comentando si es un estudio simple o complejo tiene limitaciones en la manometría colónica o sea simple es un hemograma es una radiografía o tiene su su complejidad entonces para reiterar requiere la preparación colónica para la endoscopía y el ayuno previo hasta ahí una endoscopía requiere que haya anestesia que la sala de endoscopía haya una radioscopía que no en todos los servicios cuenta la simultaneidad e incluso así por por un colon dilatado no se no se consigue llegar hasta el ciego necesitamos después que el paciente se recupere sin que el catéter se mueva me ha ocurrido no no acá en Argentina pero estando en Pichur de que después de tres horas el paciente por una buena actividad colónica expulsó el catéter entonces toda la endoscopía todo fue relativamente en vano lo bueno fue que tuvo actividad y eso mortal o no solamente eso da de que hay de que el paciente al final no tiene tan alterado el colon pero fíjense lo interesante y lo complejo de todo esto esa es la máquina que está limpia mantener al paciente cuatro o seis horas en la cama con el catéter colocado no es o sea el paciente es casi como que uno lo ata a un preso en la cama porque no se puede mover mucho el chico porque si se mueve mucho le puede salirse el catéter como le decía permanecer en la cama orinar y defecar en la cama está bien se pone la bacha todo pero eso incluso o sea defecar con la sonda puesta pegada a la cola ¿no es cierto? al cachete de la cola y a veces cuando uno le coloca bisacodilo produce dolor abdominal y un poco volviendo a lo que planteaban en adulto hay algunas preguntas que se hacen ellos también o dudas no hay datos normativos o estandarización protocolos y solamente sabemos qué pasa con el HPC o sea que los adultos también se plantean dudas o incógnitas segunda pregunta que me hago yo es una metodología diagnóstica que tiene futuro es un estudio que decimos de acá a 10 años no va a haber sanatorio hospital de Argentina del mundo que haga manometría colónica sin embargo se realizan pocos servicios de gastroenterología infantil no es una práctica diaria al menos en Sudamérica por lo que estuvimos evaluando con el grupo de motilidad latinoamericano solamente encontramos que en Argentina por ejemplo hay cuatro servicios que lo realizan solamente cuatro reitero compite con otros estudios que si bien no hacen diagnósticos concluyentes son más simples como el el tránsito con marcadores radiopacos y el hacer aún más complejo en adultos me pregunto si esto es que hace que haya menos deseo de investigar o incluso haya menos intenciones de realizar o desarrollar protocolos les traigo del 2021 congreso de neurobastalología agosto 13 de agosto al 15 de agosto les quise traer el programa para que vean que no figura la manometría colónica en un congreso internacional de neuromotilidad no figura la manometría colónica hablan incluso del tema pediátrico adulto trastorno esofágico el que pasa con la frucción esofágica gástrico y y y delgado gasto estómago y delgado perspectiva en adultos gastroparesis motilidad de intestino delgado este es el programa colon bueno encontré colon no anorectal manometry and pelvic floor testing no está manometría colónica farmacoterapia para la constipación intestino irritable bueno vamos a los laboratorios al estudio de laboratorio manometría esofágica manometría anorectal hidrógeno expirado bueno ¿qué pasa con la biografía? desde 1964 esto es en años fíjense como este año hasta julio hasta el 1 de septiembre del 2021 fíjense como que hay una curva descendente en la cantidad de artículos publicados de manometría colónica y acá lo comparo con otros métodos de estudio de manometría de motilidad fíjense la manometría de esófagos cómo van subiendo en cantidad década del 71 al 80 del 81 al 91 del 91 al 2000 2001 al 2010 cómo sube también el número la manometría anorectal y la manometría de colón que estamos acá y acá viene bajando y si acá lo podemos ver en número de 632 a 2485 2 antrudenal a 46 80 de colón a 523 y 45 872 y quise ir ver un poquito más la historia ¿qué pasa con estos estudios que yo les mostraba al principio? manometría de colón fíjense la manometría de colón el tránsito con marcadores fíjense la curva acá cómo va subiendo el smart pill obviamente que es un estudio relativamente nuevo y la gamma grafía cómo también va en ascenso y acá fíjense del 91 al 2000 hay hasta 600 manometría de colón 600 y 523 en la última década como ven no es un estudio que realmente hoy esté llamando a los laboratorios o a los investigadores para evaluar o seguir investigando al respecto vamos a otra duda que hay sobre algo más específico en el diagnóstico de la manometría colónica ¿permite diferenciar lo que es neopatía de neuropatía? ¿permite o no permite? en el año 92 Di Lorenzo y colaboradores ya describieron el trazado propio de la miopatía donde no hay actividad de la neuropatía o sea el músculo sin actividad el músculo no trabaja el nervio está alterado está anacrónico no anacrónico altera aleatorio y con un trazado irregular acá fíjense en el 93 entonces ya se empezaba a hablar de que en los niños hay más actividad colónica que en un adulto que la presencia de HPC podría marcar la actividad normal y que los marcadores radiopacos podrían marcar alteración pero no distinguir la causa y ya hablaba acá de lo que sería la neuropatía y la miopatía esto es que les decía recién entonces hasta hace unos años cuando hacíamos la manometría veíamos constipación funcional presencia de HPC es funcional si hay ausencia de HPC si hay contracciones irregulares si no hay aumento de la actividad es neuropatía y si no hay contracción si es plano es miopatía sin embargo en 2009 los mismos autores de Lorenzo dicen que esta hipótesis no es cierta y ellos encontraron con mejores métodos diagnósticos de anatomía patológica que la neuropatía y la miopatía no tenían diferencia en la actividad contraria entonces ya no nos sirve ni para no nos sirve más que para saber si hay actividad o no pero lamentablemente no nos sirve para saber si es neuro o miopatía entonces se cayó esta teoría pero en adultos Satish Rao insiste en que si hay patrones propios de miopatía y neuropatía así que yo argentino y quedo con la duda de quien tiene razón si hay actividad o no hay actividad propia de cada una de esas situaciones vamos a seguir avanzando y les voy a contar otra historia clínica un chico de 7 años varón eutrófico constipado crónico con episodio de aguda obstrucción intestinal que resolvían solo con un suerito o con un enema enema evacuante entonces vamos a ver si tiene o no constipación funcional una constipación orgánica si realmente vale la pena la cirugía en este caso por este chico para este chico se realiza el estudio las 4 horas de la colonoscopía y durante la serie del estudio no hubo actividad o presencia de HPC entonces yo tengo que hacer el informe y digo no hay actividad colon sin actividad ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿resecamos? ¿no resecamos? pero yo entonces se me plantea la duda ¿qué hacemos? ¿la manometría al mismo día a las 4 horas? ¿es suficiente 4 horas para que el paciente se despierte y el colon se despierte y tenga actividad? ¿este chico tuvo mala respuesta porque fue muy prematuro el estudio? si yo lo hubiera hecho el día siguiente ¿hubiera sido diferente? entonces quiero traerles este artículo del 2012 donde estos autores plantean que no hay diferencia y que los estudios pueden ser hechos a las 4 horas o pueden ser hechos al día siguiente entonces yo digo bueno realmente entonces me quedo tranquilo pero no en el 2017 Nurco Leonel Rodríguez y otros autores plantean que sí hay diferencia y ellos ven que del lado el día 1 la actividad es muy diferente al día 2 entonces el día 1 hay un 37% de pacientes de 60 que estudiaron que da actividad normal y 63% que es patológico o sea 38 de 60 tienen actividad patológica o sea que si yo por ejemplo nos hubiéramos detenido ahí hubiéramos dicho 38 pacientes resequemos porque ese colon no trabaja no funciona sin embargo fueron estudiados el día siguiente y los 22 obviamente que respondieron de vuelta y 38 no volvieron a ser 38 son 20 o sea que 18 fueron actividad normal o sea que 18 pacientes si hubiéramos quedado con este informe hubieran sido resecados quizás y solamente 20 fueron actividad patológica entonces acá lo que plantean ellos la necesidad de pensar o no cuando es alterado hacerlo al día siguiente el estudio o sea si el día 1 es alterado hacerlo el día 2 otra pregunta ¿qué es mejor? ¿la monometría colónica o los marcadores de radio opaco? ya hablamos de que los marcadores de radio opaco no son invasivos es ambulatorio y vamos a ver un poquito en general hay consenso que los marcadores de radio opacos permiten definir un tránsito colónico normal o lento pero si es patológico no puede saber si el segmento del colon alterado entonces la utilidad en el tránsito lento con los marcadores de radio opaco y se demostró en este artículo Sotis Rao esto es de adulto que no hay una diferencia en el tipo de actividad o sea no hay una diferencia en los marcadores tanto para un paciente para los pacientes que tienen manometría colónica normal como miopatía o neuropatía o sea que los marcadores no diferencian demasiado qué pasa en este tipo de pacientes constipados o que no hay un patrón propio diferente a la neuropatía o la miopatía y esto en pediatría si el tránsito de un marcador predice qué chico puede o no beneficiarse con una manometría colónica posterior los pacientes con marcadores normal tuvieron manometría colónica normal y sin embargo los pacientes con acá hay marcadores normales tuvieron manometría colónica alterada o sea cuando es normal los marcadores la manometría colónica es normal pero a la inversa no o sea qué es lo que quiero decir los 5 pacientes que tuvieron un marcador normal tuvieron manometría colónica normal sin embargo hay 19 pacientes con trastornos motores que tuvieron que los marcadores daban un falso positivo o falso normalidad entonces un estudio normal va a predecir como estos 5 casos una manometría colónica corte en cambio si es patológico no va a decir si la manometría es alterada ergo si los marcadores han alterado deberíamos hacer una manometría colónica en caso que decimos que vayamos a hacer una resección colónica y acá otro artículo lo traje no es muy diferente pero interesante ya 2020 y que si el marcador llega sin modio es 100% predictivo en contra de inercia colónica y que los marcadores radios opacos un buen td screening para descartar la inercia colónica no permite sin embargo no permite ver el lugar exacto de la normalidad funcional ¿se acuerdan que yo le hablaba de que si cuando le hablaba inicialmente que si los marcadores están abajo en el tercio inferior esto de disinergia bueno este artículo plantea que no no sirve para eso solo sirve para ver si es normal o alterado entonces los marcadores de opacos no tienen riesgo ni complicaciones la manometría de colón como les decía es relativamente compleja los marcadores más baratos más costosos es masivo y accesible pocos servicios lo realizan sensitivos pero en específico y acá pongo específico porque también la manometría colónica lamentablemente tiene lo que son los falsos positivos y falsos negativos otra duda que hay ¿qué hacemos? ¿un estudio de 6 horas o un estudio de 24 horas? sobre todo en adultos hacen más de 24 horas porque hay menos episodios de actividad colónica entonces a veces durante 6 horas no ven suficientemente actividad colónica normal pero este artículo estamos hablando en pediatría en este caso y ellos vieron que dos pacientes de 19 tuvieron durante las primeras horas actividad patológica y sin embargo en las 24 horas fue actividad normal entonces que el estudio breve el estudio prolongado perdón provee mayor información y sobre todo ¿qué hubiera pasado con esos dos pacientes si hubiéramos hecho solamente una manometría breve? entonces no solamente que tenemos dificultades de saber si lo hacemos de 6 horas o de 24 sino si lo hacemos a las 6 horas o a las 4 horas de la endoscopía o a las 24 horas de la endoscopía y un poco esto que habíamos hablado al principio ¿cuáles son las indicaciones? y esto es interesante y para esto sobre todo para los pacientes constipados crónicos que no responden y la cirugía que sería un indicador o una guía terapéutica entonces les traje otras historias clínicas breves paciente de 12 años constipación crónica de los 6 meses de vida sin soiling sin distensión abdominal en trófico consulta urología porque también tenía visuria lo cual uno puede pensar que es una sedoestrucción porque ya es algo mixto tenía severa dilatación del colon izquierdo y le hacemos la manometría y hay ausencia de actividad entonces acá del colon transverso al colon sigmoido uno sugiere que una posibilidad terapéutica es la cirugía receptiva fíjense el tejido que fue resecado fíjense lo finito lo finito que estaba ese colon lo delgado mejor dicho y tenía células a los tres meses se le hace la manometría y fíjense porque permitió achicarse fíjense lo propagado que estaba esto entonces se resecó el colon desfuncionalizado y vemos otra historia constipado también desde los 6 meses con media sigma imperforado anal megacolon tóxico tenía un resultado incierto de la manometría recto anal y vamos a ver el funcionamiento previo a una probable cirugía receptiva fíjense la ausencia de actividad propagada a los tres meses que se hizo una reflexión vamos a ver el segmento funcionante previo a no reconexión y fíjense que el segmento funcional entre ciego y colostomía si funcionaba entonces fue reconectado ese segmento entonces acá es algo que incluso el otro día charlaba con algunos amigos que hacen motilidad que pasa porque acá el doctor Borrelli y autores plantean de que si hay una constipación crónica se evalúa y después según lo que podemos hacer el enema enterogrado o colostomía o ileostomía entonces ellos plantean aún en los pacientes constipados crónicos que tienen manometría normal hacerle un enema enterogrado como tratamiento fíjense que el 100% de esos pacientes le proponen el enema enterogrado para hacer para darle la posibilidad a ese colon que vuelva a su tamaño normal pero si hay alteración del lado izquierdo o total plantean más que nada la recepción y esto es en adultos y ellos también plantean un artículo de Rao plantean según el tipo de hallazgo en la manometría tratamiento conservativo o cirugía con colostomía o cirugía con colostomía según cómo iban encontrando la actividad colónica entonces la utilidad de la manometría colónica guiando la terapia y prediciendo la necesidad o no de cirugía ellos plantean que la manometría colónica es útil para la evaluación de estos chicos y guía el tratamiento y un lindo algoritmo que me parece interesante de este artículo de mayo el plantea qué pasa con los constipados descartar enfermedad extirma malformación anatómica la resonancia para descartar estamos hablando de constipados con mala respuesta para descartar malformación espinal o incluso tratamiento psicológico entonces acá está manometría no rectal marcadores resonancia obstrucción y ir avanzando y acá si falla la manometría colónica lo primero la irrigación retrógrada como método de tratamiento inicial y posterior a eso si falla hacer la manometría colónica que no es lo mismo que plantea en el artículo que les mostré y luego la manometría colónica que puede ser normal ahí sí otra vez un enema enterógrado neuromodulación o ostomía o anastomosis entonces acá quise aprovechar nuevamente el resumen que plantea el doctor Borrelli para el constipado crónico que la manometría colónica lo deja como último fíjense al final el final para guiar el tipo de cirugía y el manejo quirúrgico otra pregunta bueno estamos hablando de manometría colónica y acá hay pocos centros pero es frecuente el uso de la manometría colónica en Estados Unidos que es el primer mundo y se hizo una encuesta en el 2016 a gastroenterólogos de motilidad también a cirujanos y ellos encontraron o sea 74 médicos se les hizo una encuesta sobre el uso de distintos métodos para evaluar al paciente en la constipación funcional y qué hacer antes de una cirugía si hacer cirugía o no y cómo manejarlo fíjense qué pasa con el examen digital con la radiografía hasta rutinariamente un 54% pide radiografía un 20% pide manometría un 11% solamente de manometría colónica no lo tienen disponible a la manometría colónica un 24% nunca pide manometría un 30% a diferencia de otros métodos o sea que tampoco es tan frecuente en Estados Unidos o no es tan masivo el uso de la manometría colónica y para ir terminando quise traerles algo que un artículo que me pareció muy interesante sobre el efecto de distintos fármacos como lo vemos a través de la manometría colónica del 2021 este artículo y ellos ven que el polietilín glicol actúa estimulando la motilidad o sea la motilidad general el bisacudilo que para eso lo usamos también como estímulo induce el HPC y el plucalopride estimula la amplitud del HPC lo cual los autores plantean que por qué no usar en forma mixta el bisacudilo con el plucalopride en los pacientes constipados refractarios y fíjense el índice de actividad motora en rojo el polietilín glicol fíjense cómo estimula el polietilín glicol en colon derecho en recto o sea que el polietilín glicol es un excelente estimulante entonces la combinación de plucalopride y bisacudil no considerada normalmente en la práctica clínica podría ser efectiva en el tratamiento de pacientes con constipación refractaria a medicación simple conclusiones para ir terminando y dejar hablar un poco ustedes para recuperar un poco la voz si bien es un método de estudio relativamente complejo no tiene complicaciones es beneficiosa para un grupo específico de pacientes muy específico debería ser tenido en cuenta previo a la cirugía reflectiva en constipados crónicos no respondedores y es útil para los pacientes con enfermedad de Hickman que presentaron mala evolución post quirúrgica para esto está bien indicada la monometría colónica y para finalizar quise traer esta frase de Cochrane un médico inglés que antes de ordenar una prueba decide qué harás si sale positiva o negativa porque si ambas respuestas son iguales no pida la prueba muchas gracias excelente charla doctor Solci quedamos abiertos a las preguntas del grupo de motilistas inicialmente y luego aceptaremos las preguntas del resto de los invitados bueno Gabriel excelente me encantó me encantó la verdad que fue una charla para abrir la mente siempre yo sé que sos un estudioso de lo último de lo último en cada en cada cosa o cada estudio que te propones pero además esto lo digo porque la gente por ahí no lo sabe Gabriel te hace una comparación de lo que sale en Twitter el último día por los capos en motilidad a nivel mundial lo compara con el consenso el consenso con lo que se hace en la realidad manda por Twitter pregunta pone es un genio y esto se vio en esta charla que es así es todo lo último de lo último con preguntas con dudas con cosas que por ahí no por ahí están escritas en un consenso pero uno también tiene que a veces pensar bueno a ver se plantea que la manometría colónica se hace para todos estos pacientes pero es posible es tan fácil es verdad nuestra realidad no es tan sencilla coincido totalmente con Cecilia Gabriel te he escuchado muchísimas charlas hace años que te escucho y creo que es la mejor charla que has dado realmente espectacular y me gustaron mucho las preguntas que hiciste que si querés podemos empezar a discutir uno por uno estos temas a mí me llama la atención en cuanto a la el trabajo sobre la reproductibilidad del día uno con el día dos que si bien encontraron que los resultados son distintos en uno y otro también pasó lo mismo en su momento con un estudio que salió sobre la pHimetría en día uno de una cosa y día dos la otra y yo no sé hasta dónde tiene que ver solo con la anestesia o por cambios en la motilidad de un día al otro en que el chico por ahí durmió más durmió menos el nivel de estrés en el segundo día fue distinto o por ahí lo que comió no fue exactamente lo mismo creo que puede haber algo de eso no sé porque digamos lo que lo importante de eso es lo porque determinar si al chico le voy a hacer la manometría el mismo día o lo tengo internado 24 horas con una sonda puesta yo no sé hasta dónde la diferencia esa nos tiene que determinar si hacer o no el estudio Mirá Román hay una varias veces se ha planteado que el colon vaciado para hacer justamente la colocación a través de la endoscopia entonces el colon a veces muy dilatado cuando lo vacían se permitiría ver que el catéter más cerca tiene mejor contacto con la pared y podría sentir mejor si hay actividad o no entonces eso podría decir ser un falso de la realidad del día a día pero se ha demostrado que eso no variaría yo creo que influye un poco al segundo día como decís vos y que el colon está un poquito más ocupado más cargado o más real y con menos aire entonces no solamente un problema de anestesia sino un problema del aire y debe haber otros factores evidentemente que no pero no está claro realmente no está claro y ahí está el tema porque si no está claro y yo esto lo hablé con los amigos o sea cuando yo cuando a ver y esto en medio un poco uno hace digamos algo de de la historia de vida yo elegí digamos yo elegí medicina por una historia familiar porque mi viejo era médico porque me gustaba pero nunca nunca me fui acercando para el lado quirúrgico sino para el lado funcional mi viejo era psiquiatra y quizá a mí me hubiera gustado en su momento incluso ser psicólogo entonces yo no me siento capacitado por una cuestión propia de decir vamos a operar o no con total vehemencia entonces todo esto me crea duda a mí también porque una cosa es decir mirá vamos a o sea es más fácil decir mirá vamos a darle nitoxoxanida para una parasitosis pero vamos a resecar 50 centímetros de colon por una constipación bueno ojito no es lo mismo ¿no? entonces es un compromiso mayor de algo que que mi salud mental propia yo no sé si si estoy preparado para decirlo con facilidad eso es lo que quiero decir entonces estos métodos los que hacemos motilidad somos justamente los que hacemos cuestiones funcionales y no somos los que estamos del lado de la cirugía estamos preparados y con otra piel nosotros el tema es que también estos pacientes que llegaron a una manometría colónica por ahí lo que uno tiene que pensar es que son pacientes que ya también se han hecho seguramente los marcadores colónicos se ha hecho algún estudio de contraste ya venimos como teniendo quizás algunos indicios yo sí estoy de acuerdo que si uno tiene una manometría colónica suelta sola no es suficiente para decidir si resecar o no un colon pero cuando uno se apoya de otros estudios que todos van dando más o menos el mismo patrón o nos van dando el mismo diagnóstico por ahí eso nos facilita un poquito y ahí está el score o el cuadro de Borelli que presentaste a lo último que bueno uno va como haciendo distintas etapas distintos estudios y bueno y ya por ahí es el punto final que termina de definir la manometría pancolónica ¿no? Una pregunta pues dale dale Amanda dale dale está muy tirada Amanda ¿me escuchas? sí bueno te felicito lo vuelvo a decir experto en motilidad de colon algunas reflexiones sobre tus pacientes que presentaste sobre resecciones segmentarias del colon porque por alteraciones segmentarias y que fueron resecados creo que fueron dos o tres ¿no? no hichlum es resecciones alteraciones segmentarias ¿cuáles fueron los diagnósticos? yo no lo vi claro por ejemplo en ese que estaba delgada la pared miopatía miopatía esa era miopatía una miopatía segmentaria sí te quería hacer otra pregunta con relación a los cambios de la motilidad con las enemas antelógradas que también comentaste después de enemas antelógradas se vio que mejora la motilidad cuando había dismotilidad algo así comentaste ¿verdad? efectivamente entonces por lo tanto a veces pienso que no hay que apresurarse mucho para pensar en una cirugía como te está diciendo Borrelli porque si con una enema antelógrada puede mejorar la motilidad en su momento no estaba a lo mejor estaba alterada y demostradamente alterada la cirugía habría que dejarla bien para el final después de ensayar todos los tratamientos médicos que tengas a tu alcance tal vez coincido completamente con lo que vos planteás Amanda y justamente lo que a través de Román le planteé le mandamos un mensaje a Borrelli para que nos explique eso porque no me quedaba claro en el artículo porque incluso algunos con manometría normal le hacían el enema anterógrado y algunos con manometría alterada le hacían el enema anterógrado pero sin embargo él después en el congreso pediátrico plantea directamente el enema anterógrado previo a la manometría incluso tiene la ventaja que si vos haces el enema anterógrado es más fácil colocar el catéter porque vos tenés los dos extremos entonces también te permitiría una mejor manometría posterior coincido con vos Amanda gracias esto es cierto me consta que Gabriel mandó a preguntar al autor del artículo esa pregunta un poco atando lo que lo que dijo Ceci que comentaron todos yo creo que es importante cuando dijo Gabriel que tal vez el futuro no es la manometría colónica cuál es el estudio del futuro yo creo que como dice Ceci hay que juntar los distintos los distintos estudios antes de decidir una cirugía y yo no creo que la SmartPill tampoco sea la gran solución al tema porque la SmartPill es muy segmentaria no nos permite ver la propagación toma un segmento solo una pared sola así que no creo que sea tampoco la gama cámara tampoco yo creo que un estudio que nunca he hecho que estoy tratando de hacer en el hospital pero no es no tuve la suficiente recepción por parte de radiología es la resonancia magnética dinámica que yo vi presentaciones incluso de de Carlo Di Lorenzo en en algunos congresos donde muestran la resonancia magnética dinámica y uno viendo la imagen es una imagen totalmente anatómica y fisiológica que creo que puede ayudarnos aún más que la manometría colónica creo que ese va a ser un estudio que cuando se empiece a hacer con un poco más de de seguridad en distintos centros va a cambiar un poco la historia de estos chicos sí coincido incluso teniendo en cuenta que es una la resonancia es un aparato de que hay mayor inversión y es más fácil que tenga investigación lo cual va a favorecer el desarrollo bueno coincidiendo con lo que decía la doctora Varela que el doctor Leonel Nurco comentó en algún momento de hacerle dos manometrías una manometría colónica inicial al paciente constipado funcional refractario hacerle una heliostomía o enemas anterogrados y después repetir una manometría colónica para ver si mejora lo que es la motilidad y en función de eso decidir o no la resección quirúrgica no sé si tiene si Gabriel has escuchado al respecto de hacerle dos manometrías qué pensás en ese sentido sí estamos de acuerdo Julián incluso fíjate que yo traje algunos casos al respecto pero me parece que ahora es más práctico esto hacer un enema anterogrado y darle el changuí a ver qué pasa con ese colon ser menos invasivo ojo cuando el paciente está colostomizado es mucho más fácil incluso la colocación y en el caso particular de cada chico uno habla de colostomizado como si fuera algo banal y realmente pobre chico ir colostomizado a la escuela no es pavada pero creo que es más práctico un poco como plantea Amanda a mí me gustaría más la teoría de la línea que planteó Amanda que la de Nurco pero bueno esto es dinámico ¿no es cierto? y esos enemas se hacen con polietilín glicol con bisacodilo o sea se hacen con suero con suero sobre todo y se abren y o sea aprovechan también los que tienen el apéndice a través del apéndice de costomía cuando se puede y después terminan siendo viste como una gastrostomía cuando vos lo necesitas lo cerrás y se cierra solo automáticamente en 6 horas está cerrado hubo ojo que hay complicaciones también con ese método porque a veces hay algunas infecciones o alguna a veces se cierra muy rápido y no tuvo mucho tiempo de uso pero en general hay buena experiencia Acá hay una pregunta en el chat que lo habíamos hablado con Román hace unos días de la fijación de la sonda del estudio manométrico que en algunos lugares se hacen con clips otros lo dejan y esperando que no salga o que si salga porque eso confirma una motilidad como decías vos adecuada ¿qué pensás al respecto? Yo no tengo experiencia y le pregunté a Andrés Ditaranto si en Favaloro lo hacen tampoco lo hacen con clips o sea lo dejan y cruzamos los dedos de que no se mueva pero por lo menos yo no tengo experiencia leí artículos que algunos lo hacen y no entiendo todavía cómo lo retiran después porque algunos hablan hasta de sutura como si fuera una cuestión simple entonces tenés que entrar de vuelta con el endoscopio la verdad que es un dato que no tengo bien claro cómo lo manejan pero sé que se está haciendo en algunos lados lo hacen así sí, sí he leído que lo que lo hacen con sutura después dicen que con un jalón retiran la sonda pero bueno tampoco tengo experiencia claro porque hay que hay que desarmar la sutura sí nosotros nosotros hemos hecho pocas manometrías colónicas y cuando le hicimos nunca pusimos clip y no se nos desplazó la sonda en general porque el chico que llegó a la manometría colónica es un chico que está muy muy constipado y en general no tiene mucha movilidad claro o por lo menos los casos que hicimos nosotros que fueron pocos pero nosotros no tuvimos la necesidad pero me parece muy interesante que colocando un clip te aseguras la sonda en el lugar adecuado pero fíjate Julián un poco también en función de la importancia de cuando tenemos la colostomía o un enema enterógrado o sea poder tener las dos puntas y fijar las dos puntas afuera lo simple que te permite todo porque estás seguro que no se movió que no se corrió e incluso la colocación es más fácil yo creo que igualmente antes de un enema enterógrado algo que es relativamente nuevo son los lavados rectales con un sistema con peristín que se están haciendo tenemos pocos pacientes en los que lo hemos utilizado y anduvo muy bien que es un sistema nuevo que se está utilizando obviamente es mucho más sencillo y menos invasivo que hacerle una secostomía o una pendicostomía al paciente creo que como primer paso previo a hacer la secostomía se podría hacer y si no funciona recién ahí haría la secostomía Gabriel ¿qué pensás con respecto de la manometría pancolónica de alta resolución con respecto a la convencional que se venía haciendo antes o que se sigue haciendo en algunos lugares viste hablando un poco de lo que decías que viene esto a futuro crees que podrá aportar nuevos datos a nivel de pediatría por ahora no hay muchos datos agregados a diferencia de que agregue algo distinto a lo que te permite la convencional sé que hay que existe está en investigación incluso en adultos mismos hablan pequeños nuevos grupos de patrones motores que sería de low APG o sea actividad baja pero no se sabe incluso para qué sirven entonces es todo en investigación pero todavía en pediatría sobre todo no sabemos para qué serviría la alta resolución obviamente que el trazado es hermoso parecido a lo que se ve en un esófago de alta resolución o no pero no no hay un cambio a diferencia por ejemplo del esófago que vemos lo que es una manometría convencional contra Chicago 4 o 5 contra Chicago 3 o 4 ok y qué piensan de 6 horas a 24 horas yo me inclinaría por las 6 horas creo que 24 horas es muy largo hubo el trazado el trabajo que comentaste de Mark Benin y Carlo Di Lorenzo hubo 2 de 19 pacientes donde fue muy útil el tema de las 24 horas sin embargo fueron 2 de 19 no más ya sé si hubiéramos hecho a todos de 6 horas de 6 horas esos 2 pacientes hubieran sufrido por ahí un tratamiento que no es el adecuado pero estadísticamente solo 2 de 19 encontraron ventajas en la en la en la manometría de 24 horas con respecto a las 6 horas depende también del centro como se puede tener el paciente y todo para el paciente es muy incómodo tener pegado al lateral derecho o izquierdo del ano el catéter y evacuar con el catéter colocado y en la cama es muy incómodo realmente el paciente obviamente que depende de la edad si tiene 3 meses no lo mismo pero un chico de 4 o 5 años sufre bastante por más que se le ponga la televisión que se le dé juegos son los momentos más tensos que se producen durante el estudio porque la incomodidad del paciente es manifiesta hay una pregunta en el chat y dice ¿qué experiencia tenés Gabriel en la manometría colónica en los pacientes con pseudo obstrucción? en realidad la pseudo obstrucción es un método es un estudio o sea de alguna patología que la manometría colónica sirve bastante no tiene la misma utilidad por ejemplo que la antrobovenal donde es más diagnóstica o incluso la necesidad o no de de nutrición parenteral o incluso trasplante como decía al principio el colon no es indispensable para la vida en cambio el antroboveno o el delgado sí pero no hay duda que cuando hablamos de constipación crónica refractaria ahí entraría dentro de esos pacientes la pseudo obstrucción de hecho algunos plantean el paciente donde uno lo está tratando como vos decías un constipado funcional refractario que le hace la manometría colónica que está pensando en resecarlo dice pero puede tener una dismotibilidad de todo el tracto intestinal y hace envasiamiento gástrico antrodovenal antes de resecarlo para ver si no hay algo más porque si es un paciente con una dismotilidad generalizada le resacas el colon va a seguir sin funcionar como corresponde buen aporte me parece muy bien lo que decís bueno ha sido muy clarificante tu charla Gabriel la verdad que me encantó la actualización que es lo que la gente comenta en el chat con todos los flyers comentando lo que se ve en adultos lo que se ve en pediatría las diferencias siempre este punto de comparación con lo que hacen los adultos donde a veces llegamos de segunda mano y repetimos lo que ya se hicieron o se está haciendo previamente en adultos me pareció muy bueno muy claro es un tema que se habla bastante para los que hacemos motilidad pero la verdad que se hace en muy pocos lugares como vos decías incluso como muchas cosas que nosotros como gastronómicos infantiles hacemos a partir de lo que hacen los adultos en este caso es al revés casi los adultos hacen a partir de lo que planteaba Lorenzo o Paul Hyman que fueron los iniciadores de esto fueron aprendiendo a través de los gastronómicos infantiles ahí Patricia Vallejos quiere hacer una pregunta habilita el micrófono tiene la mano alzada pero a lo mejor está evitando un gol y que no sabemos cómo va sé que hizo un gol Messi ya Rosarino y Leproso como vos la pregunta en el chat es que es 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 Acá hace otro comentario la doctora Mary Núñez, querida Mary, que la resonancia magnética depende del aparato y del programa, que sí, la resonancia dinámica depende y en general en pacientes pediátricos no les gusta mucho hacer el enchastre a los radiólogos. Pero sí, depende de tener un aparato adecuado. Bueno, no hay más preguntas del chat, ¿no? No, por ahora no. Bueno, bueno, Gabriel, te dejamos tranquilo entonces. Muchísimas gracias, fuiste clarísimo. Planteaste unas dudas que todos tenemos y que seguramente seguiremos discutiendo en la semana con vos, con César, Andrés, Ana, como siempre. Así que, bueno, muy, muy bueno. Muchas gracias a todos por participar. Vemos felicitaciones de todos lados, gente de toda América, que realmente es un curso que ha tenido un éxito bárbaro en toda Latinoamérica y da gusto que podamos compartir experiencias. Muchísimas gracias, Gabriel, y felicitaciones. Muy bueno lo tuyo.